Y como están parcerisimos, continuamos con ese psicologiando con Angie, pero ahora con Palais, estaba mirando a ver si, los telófonos, aquí mira menos los mensajes, mientras tanto, una notificación que tenemos aquí, no tenemos nada, va a ser una partita mientras Cristian entra, competitivo, personalizar, entrenamiento, casual, carga explosiva, la muchachosola a todos, pues, no se vayan, ya regresamos, a ver, creo que ya haya cambiado el nombre del directo, pues, no, pues, no, pues, también no me cambió, no se cargó solo, No se ve más bien, no se ve más buen försökerritt como, ìmán, no se ve más en la posición que quelquefas, se ve más grande, porque la de la WrestleMania, la Annette de una davonemos, política baseball, entramos con el comparto parlamento dermage, si quieta no maría de nada nada que entra aquí está peor que el dragon ball a ver pantalla azul listo ya un momentico muchachos que pantalla azulita les mandé la invitación Cristian para jugar así no se solo colocó Raquel hace rato a ver esperemos ay no muchachos voy a estar mirando a ver hola Alejandro como vamos aquí vamos muchachos ya me mando la invitación no no es que estaba estaba terminando de ver Roa y pues estaba luchando Rollins versus Valor y al final este Rollins aplicó el finisher que tiene baneado fue súper raro de pronto se lo desbloquearon al man no porque al final de la lucha este valor quedó sí medio atontado entonces no creo entonces quién sabe como que salió el libreto el man de pronto lo hizo por puro instinto porque lo tenía en el piso o sea así de la manera que lo hacía antes y lo hizo quién sabe cómo irá la vuelta Alejandro es bien estamos nosotros bien pues toca toca mirar a ver a ver dónde puedo ver porque sé que está como bueno a ver a ver a ver si chamo entonces un paladice a ver si subimos de nivel ole super rata ese último chino hijo de madre con el que me tocó ¿no? sí sí le apliqué la misma le apliqué la misma al desgraciadito me avisa cuando me envía la invitación ya lo mandé ya listo lo que pasa es que como tengo las notificaciones activadas entonces no las veo en pantalla listo busqué partida vamos a jugar un ratico muchachos como hoy es el lunes entonces como yo sé que muchos están trabajando muchos están cansados otros están en la preparatoria o en o en el colegio y o en la universidad o en lo que sea con sus amantes novias novios machuques o lo que sea están cansados con Manuel nada pero que si no se parece por aquí que hay que aprovechar de su ausencia a ver que no 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 que cosa Manuel, por ahí Secretillo que tenemos Venido a los que están entrando al directo Muchachos, para que nos acompañen Para que acompañen a Angie Aquí en el chat Ah, este es el mapa que me gusta La última que en la beta no se puede armar Con amigos las peleas No También estuve mirando y no por ningún lado Puedes mirar nada de eso Esa semana como que le van a colocar actualización a esto Y parece que hay una actualización para el Play 4 Sale la beta de la actualización en estos días Para que la gente lo testee Pero no ¿Quién va a ser el bobo que se pone a testear ese Una actualización? No, se caga la consola a uno y qué Cuando le responden a uno Ah, no, espere, le mando la foto De, de, de este De lo que estaba hablando Ah, no, este no es el Ah, no, sí Uh, le quitaron cadencia a Vivian No, qué charro Ya se siente más pesada el arma Obviamente era la más La más Sí, la más pro Estaba la más Sí, tenía Estaba supremamente rota Hola, Daniel y yo ¿Cómo estás? Hola, Daniel y yo ¿Cómo vamos? Hola, Raquel y ya Les dije que se fueran del Chai Primero que hicieron A ver, usted cúrame de tanque Listo, logramos capturar Trata eliminar ese tanque Y ahora este culero Dice, Dani Oye, dejé el chat Pero Twitch me sacó Tan raro ¿Por qué? Tan raro Yo estoy ahí en el Chai, ¿no? Son pretextos Ayer, por ejemplo, no quería entrar al director Si está descargando el celular ¿Dani? Sí El aparatico que se conecta a la pared Eso es para cargar los celulares No sé A ver, ¿cuándo hay un esquivo de su madre? Me salía a ser espectadores Dice Raquelita No está actualizando tampoco No, no, le va a poder molestar Uy, pollo, 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 pollo Ah, penderos Ya me quebraron Empujo exitoso Bien, pelado ¿Qué pensé? Se murió Y el cel Luce Todo ayer ¿Pudiste arreglar tu computador, Dani? Ah, está, me queda Cronos Y... Este es Yo creo que tu PC debe ser de las nuevas Yo tengo una PC de hace... No, P De hace 10 años Si todavía, ándale Aquí nosotros vemos los directos Sí Hola, Leu ¿Cómo estás? Hola, Leu, Chico, vamos ¿Qué me cuentas? No me mandé la imagen Leíste de arte y caras de Cura, culero, cura Hola, Josécillo ¿Cómo estás? Hola, Josécillo ¿Cómo vamos? Saludos Familia, please Dice, Leu Jim Vengo asustado ¿Y eso, Leu? ¿Qué pasó? Pasó, men Todos vienen asustados Yo vengo asustado Porque pasó eso No, yo vengo asustado Porque el chino culero Cómo me arrinconó De feo No, así me pasó esta tarde Me arrinconaron Y me dejaron Casi que no me deja salir O sea, gané de pura chepa Porque el Ibuomare Le encontré el punto Donde me podía salir Y le apliqué la misma Por culero Que así no se juega esta vaina O sea, un juego de pelea En un torneo A usted no le van a arrinconar Al adversario Ah, la del pisar la cabeza Carajo de pucha Es que, o a no ser Que quieran implementar ya Lo del antiguo Rob Dice, Dani Se llama Pubertaleu Es normal asustarse José dice Yo también estoy Impactado Familia triste ¿Saben por qué? Porque Josécillo Fracalita se ríe Dice Es que Explotó la estufa ¿Se explotó la estufa? Uy, Leo ¿Qué? ¿Cómo así? Estaban cocinando, pues Estaban cocinando Avento fuego Estaban cocinando ¿Qué granadas? Da mala conexión Conexión ¿De qué estufa eléctrica O hagas Pero están bien No, nadie Nadie está herido Ni nada Sí, no le pasó nada A nadie de tu casa Pero todos están bien Leo Desde que todos estén bien Bueno Después se arregla La estufa La estufa Mi abuelita Estaba cocinando Sí, pero tu abuelita Está bien ¿Tu abuelita está bien? ¿Qué ya no? Ah, no No nos cuentes Victoria Por pedacito No, no nos cuentes Por pedacito Cuenta toda la historia Completa Se quedaron aquí como Bueno, ¿qué pasó? No, yo no entiendo ¿Qué pasó? Sí Sí, supuestamente O supuestamente no Se le estalló la cocina A la abuelita Están pasando muchas cosas raras Sí, no Está hablando de cosas raras El mundo está loco Primero Lo de Dragon Ball Y luego Y luego La cocina La estufa No la cocina Vale, usted sí ¿Qué cosa? Ah, perdón Pues que aquí Se le conoce Como cocina Como la estufa Sí, posiblemente Como cocina La estufa Sí José dice Es que no Está Jesus Qué bueno Si no estuviera Platicando Uy, salimos todos bien Sobre lo que pasó En su día Jejeje Ah, no Allí sus De pronto Manuel me pegó Cuando apagó Todo algo Mi padrastro llegó Y revisó El problema Y se Y se Encontró Un encendedor Ah, joder Pucha, claro Se cayó Y se escalentó Y po Todo está bien Angie Me dice Leo Ah, bueno Afortunamente Todo está bien Está bien Que empiece Ya el psicologiando Con Angie Dice Eh, José Siempre Verificar Las fugas De gas Chicos Estar al pendiente Lo bueno Que no pasó Nada Leo Sí Menos mal Ay, parece que ya Parece que ya te crecieron Dedos De pro En paladés Gracias Gracias Gracias, Alejo Gracias, Alejo ¿Sabes, Alejito? Lo que pasa es que Ya tengo los dedos calientes Suertica Es que tenía las manos Super frías Dani dice Hago la broma Porque dice que Está bien Ah, ya No la leí Espérate Dani dice Ya no le Compren estufas De marca Alabad Alabad Bar Dani te puedo pedir Un favorcito Mijo Sobre los emoticones Para el canal Si no tengo ni idea Para hacer eso Decime los puedes hacer Como tú quieras Como la caga Si puedes Si te queda tiempo Quiero decir Que ahorita Estás camellando Vale, que mamera Fue conseguir una partida Ay, chicos ¿Y usted qué? ¿Cómo tú le tomó Esa foto Que estaba apuntando Una vez con el celular ¿O qué? No, no Es una estructura Si pasan por los clips Si veo Como se hace Lo intentaré No, no estaba Eso, la verdad No es grande Listo, Dani Gracias Gracias Daniel Y yo Nada fue madre Quien sabe Eso sale pronto Esta noche o mañana En el canal de Hugo Explicando Que fue lo que pasó No tengo cofres No, no tengo cofres Y Raquel ¿Y Raquel dónde anda? Hola, Joel ¿Cómo estás? Hola, Joel ¿Cómo vamos? Holy Babies ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo, Joel? ¿Cómo estás? Por lo del terremoto ¿Cómo estás bien? ¿Tu familia está bien? ¿Te afectó algo? ¿Afectó algo a tu familia? Dice Raquel Aquí Pero va a que estuvieras dormida Pero va a que estuvieras dormida Raquel Leo dice Solo mi abuela salió Algo lastimada Ay, Leo Qué pesar Qué pobrecita Tengo que cuidarla harto Joel Joel dice ¿Cuál terremoto? Ah, entonces no es Dios Joel No es Dios Joel Espérese José dice Así te puedo pedir un favor, señor Dani Pero es muy fuerte Y algo que te puede Que te puede lastimar Jeje Ok, no ¿Sabes qué le va a pedir? Se quemó un poco el cabello Y el brazo Uy, Leo Bueno, por el cabello No hay problema Porque eso volvió y crece Pero el brazo Sí tiene que tener mucho cuidado ¿En qué reyes? ¿A la estufa? Se cayó la... Sí, se cayó la... En el encendedor y... Pero está bien Creo que está... En shock Estaba hasta asustada Tienes que tener mucho cuidado, Leo Pobre todo, bolita Andamos de parranda, baby Esta vida loca Esperen a ver cómo le van a colocar la actualización a... A este juego y al Fortnite No hay A ver en qué queda todo ¿Me han dicho nada, Cristian? No 5, 4, 3, 2, 1 Y así se empieza Esta es la que me trama porque está ahí, madre Ya la tengo acá, olvidado ¿Dónde es que se paran dos maricos? Ah, por la espalda, los perros Anditos ¡Hijo de su pinfloy! Todos son accidentes, Leo Y cualquier cosa Unos... Hola, sí, a su mamá Igual que es a tu abuelita Antes no le di un infarto o algo Ah, pero ¿por qué por la espalda? Chao, mi bebé Ya trae el canasto y ya las gallinas Que duermas Chao, mi bebé Que bonita Yo eso no lo escuché Chao Ah, no, este culebro No voy a correr Hijo de su madre Ah, perdimos el este Maldito enano este ¿Qué? ¿Qué? Sí Pero no, tapale también atrás Eso Viendo que este mapa no lo sabemos ¿Qué pasó? Hijo ¿Ah? Mejor no Sí Ah, pero ¿por qué? Tú y yo solo ahí en la olla No sé, vale ¿Están todos los del equipo? ¿Ya? ¿No hay nadie del equipo? ¿Nosotros o qué? Ah, de puta A ver, aquí le meto Aquí no se pueden recuperar tan fácil Y esto jugará con el corazón de Manuel ¿Qué tal? Qué tal Y esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto se va a Carlos Dutti Carlos Dutti Carlos Dutti Ay, qué sad, Leo Pero lo importante es que todos están bien Y pues Que no fue más grave A ver, salga de ahí No hay nada Ah, ya están muy avanzados Y el equipo en otro no ayuda pa' ni mierda Lo bueno que no está viendo Es que señorita Angie Oh no, me equivoco Si lo estoy viendo Señor José Sí 5 4 3 2 1 Overtime Ah, es el deón Es que no es El deón El deón Un po extra Ah, no Es que una vez Es que una defensa exitosa Puede disparar Ah, buena, buena En la calle Dios Que Del fuego Estos mensajitos Pendejos Del computador Me lo pela 3 2 1 Vamos rápido A poderarnos del punto Arriba No, pero es que todos llegaron Fue de mansalva ¿Por qué todos? No, llegué yo solo Así no se puede decir Todo el equipo se da Es por arriba Y no van a A ir a la olla Entonces que están jugando Solo a defender Estamos jugando Es a defender No más El equipo de nosotros No, vea En vez de meterse ahí A ver Esto no es matanza Compañero Esto es para Ganar el punto Pues se dice Bien, bien Leo Tú me Tú me Cómo estás Varios días Sin verte Por estos rumbos ¿Qué dice? A Leo Gracias a Dios Por siempre Ay, para allá Por eso los quiero a todos Gracias Leo No te estamos A usted A usted A el que estaba allá solo Ninguno se mete En a que equipo Tan marica El que nos tocó A lo bien Enemí Rampage Por fin Me tocó A mí Solo Porque ¿Qué más? Los madres chinos Del equipo Nosotros nos llevan Para ni mí Hércoles Dile a tu abuelita Que se ponga Una venda Con penicilina En el brazo Sí Cubran la La retaguardia José José dice Siempre Apoyar A nuestra Familia Please Tengo Creo Que hoy Ando De buen humor Familia Cristo Solo Por 20 minutos Tengo De buen humor Sí Yo nunca He escuchado A José De mal genio Si No tiene Buen humor Tiene Buen Tiempo Han estado Aquí 29 minutos Leo O sea En este directo Antinueve minutos Haciendo directo Llevamos como Hora y media Aquí Bueno Otros Tiene Huevo A lo Bien Ya Ya Coimos El punto Y no son capaces De empujar El carro Todos Esen Los culeros Allá Equipo Tan Marica Lo Bien Lo Dice Lo que quiero Decir Es Que Cuanto Tiempo Lleva Con Snake Desde que Lo conocieron Quince 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 Años No Este equipo Está Remarrano Cris Está Remarrano Pero Igual Que Toca CL Porque Que Más Hoy No me gusta Jugar A defender Me gusta Jugar Es atacar Pero Si Se La A ver J Marica Lo Bien A ver Par de Huevones Miren A ver Si hacen algo Par de Pelotas También Neuro Pelota Leu Dice Y Los Que Están Aquí Dejemos Los Solos Dejemos Que Vayan Ellos Arriba No Yo Lo Conozco Desde Hace Año Y Medio Más O Menos ¿Qué Conozco Es Que Nace Que Nace Equipo Tan Mediocre Tres Pendejos Que Nos Tocó Tres Imbéciles Que No Ganan Nada Dejemos Los Que Vayan Adelante Más Dani No Me Va Quedar Aquí Atrás Yo Ni Me Acuerdo Tres Mes Hasta Raquel Usted Señores Neid Le Me gustan jugar a atacar? Aún no me gusta jugar a defenderme No Me ¿Por qué? ¿Por qué? No Los que Allá Vayan Ellos Allá Solos A ver, ponerme aquí, apostarme aquí arriba O sea, sí Pendejos nos dicen pa' ni miércoles Que año y medio Que año y medio No todos están arriba Sí, no todos están arriba Voy a quedar acá Vamos a mover de este flanco Que ellos defiendan el punto Que ellos ganen el punto Quieren ganar, que ganen ellos Yo no quiero jugar a defender Yo quiero jugar a atacar León dice Raquel Tiene como cinco meses Sí, Raquel ¿Por qué no nos habías contado? Relájate, Mr. Slade No, es que me estresa Cuando el equipo es tan mediocre O sea, lo están matando a uno Pero cuando uno tiene un equipo Que solo dos estamos jugando bien Y el resto del equipo Los otros tres están de mediocre Lo que es a jugar a defender Como que No, el juego se trata de atacar No defender Dice, León, yo conozco a Wesley desde agosto del año pasado José dice Pero atacar del amor No del juego Señores de ahí Jejeje Hasta ahorita lo escuché a esa Raquel No la puedo creer Yo no fui la que escribí Yo no fui la que escribí eso Lo escribió Hola, Jesus Hola, Jesus ¿Cómo estás? Por favor, Jesus Colabóranos aquí en el juego Que tenemos a tres petardazos Que si me empataco Trío de imbéciles Uno no puede bloquear a esos imbéciles, ¿no, Cris? Para que no van a aparecer en las partidas Ay No, y la mayoría Apenas apagué la consola Que me hizo Te me hizo Volvió a aprender Es una orden Vuelo A ver Deje, pido permiso Dice, Jesus Dile a Manuel que te deje No, no, no Joel dice Jesus Reparte la mota Este sí es el Dios Joel ¿Cómo nos va a tomar del pelo así? Sí Dios Joel es de Perú Sí Hijo de madre Pues al sur de Perú Hubo un terremoto Antier Raquel dice Se me atrasa el directo siempre No sé por qué ¿Tiene retraso? Oye, Raquel está peligroso Sí Dani ya dijo Eso está peligroso Son cinco meses y dos semanas Sí, eso está peligroso No sé por qué Dani lo sabe No Dani ya le hizo la vuelta Y eso es que a Raquel no le gustan los niños Y vea Ya le hizo la vuelta Le lleva solo que 17 años A Dani Ay, Jordi que el otro mes alcanzó a Raquel, ¿no? Raquel se ríe Oye, dice Dani El Dani ya le hizo la vuelta El huerquillo Ya Ah, esa era la tortuga Ja, ja, ja La tortuga que estaba persiguiendo en el río Ah, vea cómo caen, ¿no? Una tortuga argentina Pillao Dice Joel Hubo terremoto en Perú Y ni me di cuenta Sí, en el sur de Perú, mijo Vivía ya No me dejó mi mamá Ni en la sala Ni en mi cuarto Dice Jesús En el baño En la única Tiene puerta A ver si se puede meter Ya no Envíe La foto Le tengo esas patas Frías Frías ¿Cómo era el frío que está haciendo? Que hasta me están doliendo los pies Del frío que tengo Y ni en la casa del perro Jesús Dice José Pobre Dani Ya le hicieron una historia A Raquel Ah, bien Raquel abuso, eh Qué foto Ah, Jaco García Tiene huevo Vale a jugar muñequitas Pendejo Ah, espérate que es que yo no leí Una cosa de Dani Si le meten Si le meten Ay Tiene un chanclazo A Jesús Fue culpa Será culpa del tío ¿Por qué? Ah Yo no vivo allá Yo no sé de qué me acusa Yo no sé nada Yo no sé nada Yo soy inocente Yo solo sé que quiero saber qué pasó con eso No le han salido noticias, ¿no? No le han salido desentendida, dice Dani Ah, cierto ¿Qué como siguió mi hijo esa peste? Ah, Raquel No, pues eso sí Pero yo no estoy hablando desde la peste Ah, tiras que está muy maluco Y eso dice En el directo de la tarde Cuando vi el resubido Escuché que dijo que jugaría un juego Y luego otro ¿Qué jugó hace rato? Ahoritica jugué Dragon Ball Me jugué con las bolas del dragón Ah, el Chris está ahí Sí, Jesus Sí Hola, Chris Hasta ahora lo salve, hombre Jesus No Está hablando hace como media hora conmigo Y Jesus Hasta ahora sí que lo salve No, de Jesus y más de espaloma Solo tiene ojos para Manuel José dice ¿Puedo estar por la sombra de la familia, please? Sí Sí, Chris Anderías A ver, ¿no me quedo dormido? Creo que no Pero De maneras Me dan un chifrío Chris Anderías Tarsoso que es el que está enfermo Espero que este equipo sí haga algo No solo ponesse a pendejear a defender Joel dice ¿Tienes Dragon Ball? Estaba la beta La beta del Dragon Ball Fighter Fighter Z Dice Dice Joel Estoy tan desactualizado Actualízate con Jesus Actualízate con Jesus Al que le pegaron Al que le pegaron Al que le pegaron Al que le pegaron su actualizada Ah, fue a Jesus la vez pasada, ¿no? Y todo por vía LAN Dice Perdón su conectada y su actualizada Ah, pero dice Dejen a mi Manuel Ay, a mi Manuel Van a perder Dice Jesus Leo dice Le voy a hacer Un mono Un momo A Snake Jesus dice Ya tengo más juegos online ¿Quién dice? Jesus ¿Cuáles tienes? Dios actualizados ¿Cuáles tienes, Jesus? Uncharted Pues sí, aparte del Uncharted José dice Ya tengo Play 5 Señor Snake Solo Déjenme arrancar Arrancar el Fortnite Listo, hágale pues Danny dice No te estamos Putos culeros Este mapa lo detesto Chinga el PC A ver Sin mapa lo odio Y de aquí le pueden uno Llegar por todos los flancos Es complicado Llegar al centro Alguien tiene que llegar al centro Porque el otro también está defendiendo Entonces ¿Qué vamos a quedar defendiendo Todos los dos? A ver Nunca se acaba la partida Vean Vean Este es el tanque de nosotros Está por allá atrás El que tiene que estar al frente No puede ser Con razón A mucha gente le gusta Jugar el solo de overwash No me ven solo ¿Ah? ¿Y ninguno ha hecho un punto? Ya, ya perdimos el objetivo Que culo Que culo Vamos a defender Entonces Entonces dice Yo dije Yo dije que iba a estar En las sombras Pero nunca dije Que iba a comentar ¿Quién iba a estar en las sombras? José Uy, al agua Pero este ¿Qué? Mandaban al agua Estos son tus regalos de navidad Jesús dice Tengo Va a ser uno Call of Duty Se los atraco a los primos No sé cuánto Call of Duty ¿No sé cuánto? ¿Dice así? Me voy a dar cinco No Tiene un Call of Duty nuevo Se llama no sé cuánto TPP Tiene Call of Duty Ops Tres El Black Ops 3 Charter Tres Cuatro, perdón Y los gratis De Fortnite Palace Eso Hablando De los instalados De los que se están Instalando Tengo Mortal Kombat Mortal Kombat X Destiny Digi Line Y ya creo No, mi hijo Está pero ganado A la verdad Tantos hijos ¿Cuánto tiene de memoria? Yo no sé Se mantiene como 100 GB de memoria Para ese play Jesús Armando Pérez Cruz Tercero Santa Ingracia De la Divina Providencia Y Manuel Alberto Pascual Montenegro De Sánchez Fernández Es mejor historia Que Crepúsculo El novio de Jisus Tiene más nombre Que los novios De Dalia ¿Qué pasó? Casi se corta la transmisión Se me buggeó el juego No merezco No merezco estos juegos Jesús dice Estos men Se me ha buggeado El juego Yo pensé Que los ibas a cazar Dani A ver Salga el bug Salga el bug rápido Ya Eso no se vale Hicieron trampa A los otros Mandaron un bug Leyó mal Leyó mal Los últimos Juegos No los tengo instalados Ah ¿No los tienes instalados? ¿Cuánto tiene De disco de brot O consola Jisus? Los tengo instalados Ah ya ¿Cuánto no tiene? Instáralos Yo quiero conseguir Un disco de dos teras Un externo de dos teras Al menos Para meterle dos teras Despacio Porque estoy mamá Con cártico Es instalar juegos Como Cuarenta O treinta Gigas Gigas Ah te quedan despacio ¿Cuánto tiene? Como veintitrés Nomás Me quedan despacio La consola Tiene quinienta gigas No reales Porque a fin y al cabo Del sistema operativo A la consola Se le consumió Uno como veinte gigas Veintitrés gigas No los puedo cazar Se me perdió La escopeta Dice Dani Joel dice Snake Descárgate El PES 2018 Lo tengo Tengo el PES 2018 El que? Joel El PES 2018 Ah no José dice Bueno Invite señores Names Sigo esperando Dos horas Con cincuenta minutos De retraso Para que me invite Para jugar El Fortnite Josse Josse Pero Josse Tienes No tiene Play 4 Tienes 6, 5 No se anda Diez años adelantado Que nosotros Vienes del futuro Sí Jésus dice El que más Pesa En mi caso Es el Black Top 3 Es que se pesa harto Con 76 gigas Es el que mas pesa Y el que menos es Fortnite creo Con 15 gigas Con 15 gigas Gigas No va a ser los que Otro que también pesa harto es el Metal Gear Dani dice Ese tío light Toma coca light Mientras juega pes light Pero Dani Yo tengo una barriga ni la hijo De puta Yo le dice a la verga 76 gigas Que no digas que no les Traduzco sus jeroglíficos Pesca... Pajaro ojo gigante Un hombre haciendo así Los jeroglíficos de ellos Incoming Incoming Jesus dice El que pesa mas es Hello 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 Y... Pero Hello no esta para Playmen Gear of War 4 Ese es el Jalemelo Le dice a Manuel Jalemelo Con 5 gigas Con 105 gigas Y 102 gigas Creo que Nexus One Que perros Pero al menos hicimos algo No como el equipo entero Que me sacaban la pierna Dice Jesus Lo que ofrecen Que le ofrecen Jesus Uy... Dani dice Es un dibujo De un... Me cagando Mírenlo bien Y... Dale hijo de madre Tira los flechazos bien arriba Y... 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 Y le pega a uno Conexión ppueca Ay no creen cosas noticias que no te sacate Jajja Może y si no le Si no le di cuenta que fue lo que pasó Usted tiene ese síguese Hugo Salamavis Hugo de San Luis Hugo de San Luis Ya está cargando El pinche sueño ¿Querían jeroglíficos? Dice Dani Igual nosotros hoy jugamos Un ratico y ya Nos pisamos porque Mañana tenemos que salir temprano Igual muchos de ustedes Madrugan mañana, yo sé que los lunes Más que todo flojón Ya tuvimos nuestra historia de amor La vez pasaba La vez pasaba La vez pasaba era Jesus con Manuel Hoy es Raquel con Dani Con Raquel No, no, no Es lo que se entera uno, ¿no? Si, y que está embarazada Eso es tiro fijo Hijo de fucha Hijo de fucha Es que Dani Mis respetos, mijo Dos ojos rojos Como el chapulín Dice Joel Dos ojos rojos Como el chapulín Dani dice Oe Y Raquel, ¿qué? Y ahorita Resucita Estos tíos siniestros Y Raquel apenas se ríe Me va a tener tortuguitos Y empieza Dani Suave La tortuga de ella Buscando a Nemo Y el otro con la cámara ¿Con la qué? Con la cámara detrás Suave O se lo lleva a la corriente marina Buscando a Dani Buscando a Raquel No, buscando a Dani José dice Yo mañana tengo que entrar La mercancía Ah, tengo que entregar La mercancía A las 2 y 30 pm ¿Ya está de narco? Si no pierdo el cliente Ya está de narco Y la merca Tira la merca Pique Ya, oye, mira Todo porque tengo 5 meses ¿Tu guaso? Sí, Raquel No fuimos nosotros Que dijimos eso, bueno No, eso fue Dani Dani los delató Es que Dani ya lleva la cuenta Invitando al baby shower, ¿no? Me está afectando el sueño Dice José En la familia Snake No, para nada ¿Qué? En la familia Snake Dice Raquel Claro, ya le echan el pato a uno Jesus dice Si nos voltean las Ah, güepucha Que claro que totazo Jesus dice ¿Pero lo hizo con una rabia? Duérmese, José Lo hizo con rabia O sea O sea, ¿crees que mantiene una Rencilla con el mano o qué? Estos tíos matan conceptos Pero se la azotó Repaila contra la lona Uy Yo hace cuánto no vi una vaina Yo creo que Yo creo que es que van a tratar De volver a lo que era antes Yo creo que serán trillizos Tres tortuguitas ¿Ah? Suave Suave ¿Cómo se dice? ¿Cuántos años tiene Dani? 105 Suave Me perdí de tanto Que ni entiendo de qué hablan ¿Qué pasa? A ver, te explico Recapitula En el capítulo anterior De la novela de amor Tortugas en el río rocayoso Es que estábamos hablando De cuánto Cuánto sientes No, ay, Dani Estamos hablando Es decir Leudín preguntó Que Cuánto llevaban De conocer a Snake Entonces Dani dijo Que pues año y medio Que bueno No sé qué Y Raquel dijo Que ella no sabía Entonces Dani dijo Cinco meses Lleva cinco O tiene cinco meses Algo así Te le digo Uy, tú cómo sabes Pero Raquel antes dijo Que tenía retraso De algo en el directo Ah, sí Que ya estaba Que tenía retraso Que tenía retraso Entonces cuando salió abajo Son cinco meses Entonces A ver, que no compaginan Lo que están hablando Es que el retraso Mucho después Empezaba Cinco meses De retraso Entonces Empezamos a atar caos Por eso es que Dani Por allá Boto el celular En un río Para andar persiguiendo A Raquel Y después dice Que estaba presiendo Tortugas Y como ella estaba diciendo Que quería ir al río Sí Entonces se fue al río Allá A encontrarse con Dani No, no, no Tortugas violadoras Dice yo A hacer todo Burbujas de amor O sea Todo fanlizguerra O sea Quisiera ser un pez Temprano el directo Para enterrarse De todo lo buenísimo Ese José Tan malo Pero es que empieza Uno temprano los directos Y nadie entra Entonces no Piri no me ve Piri no me ve Elco tirador de mierda Le cagaron los antecedentes a Dani Y tú Como fresca Bueno sí La tortuga Guave Amas que Raquel Eso es Todo terreno José dice A mí no me culpe Señores Me dije Jeje Dani dice Ok, ok Solo esperen La venganza Me Me Aliar ¿Me qué? Aliaré A Jesus No Ya Con esos aliados Pero Ya no digan nada Ya Paila Ya perdió la guerra Este mago de mierda Este mago de mierda Si ¿No? ¿No? Hijo de puta rascotirador ¿No? Yo no fui Ay Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿No? ¿No? Yo no fui Yo no fui Yo no fui para que le gustan la mayor citas y arrancar le gustan los pollitos maestría con la agilidad bueno muchachos bueno ay no si nosotros empezamos hoy si hicimos el directo temprano a la hora que era a las 10 llegaron casi a las 11 si entonces yo soy el juez, el jurado y el verdugo así que se jodió jesús dice vaya hasta que hacen algo bien eso le dijo a Manuel vaya hasta que hiciste algo bien papi aguas con el dispuesto alias de jesús esa arma también está como plena yo si entré solo que estaba descargando música dice Raquel estaba de pirata descargando música por por qué por Ares muy mal mejor en directo si dijo pucha franco tiradora de miércoles listo buena voy a empujar ese cacharro yo le seré sincero los juegos me embobaron pues si me embobo que eres que garra no me di cuenta de los directos con eso de que no lo hacen a la hora pensé que sería casi como a las 10 horas de los médicos no porque nosotros dijimos que a las 10 horas colombiana la puta mierda me hirió mis sentimientos mamó no yo no le mame a nadie mamó listo dice leo no no te sientas herido ponte una curita para que no te sientas herido igual dice Dani ya te vas a empezar a unir a Jesus puta pero que ayúdeme 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 vamos ya se le ha enviado Dani yo se le mati no te puedo molestar tú eres mi chico si si ah carajo no que frío tan hijo de su madre que está haciendo acá yo cuando fui antier estaba con una fiebre 15 segundos remaining 10 9 8 7 6 5 killing 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 7 7 7 7 8 9 6 7 7 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 18 12 11 14 15 15 16 15 16 16 Que paso? Puta Bien ganamos Bueno usted por que caso ahi el lugar Ya no sirve este Stallone Ah muy bien Alexis Que aca esta llegando De trabajar Como te pone el trabajo amigo Todo bien todo bien Yo no se Raquel Pues yo no se Raquel a ver Ah no pues que Raquel tiene vara Con Dani Que Dani es el mod Cuando se suena la música de Doña Florinda y después son girafales Ah no No gusta tomar una tacita de café No será mucha molestia Después de usted Pase usted Si que es comezón Si que es comezón Ay no Deme en la pata muchachos Y verá No sé José dice A ver intenta poner emoticones Señorita Raquel Jejeje Leuz dice Que llego la foto al DC Leuz ya la vi Raquel Raquel dice Porque ponía muchos emoticones Y bloqueaban No le das Peque y al menos No lo haces No lo haces Peque y al menos Es que algo siente allá Es raro que esa perra la haría así Dice a dormir Lola Lola nomás, acuéstese, a la casa Si no te va a tocar ir a mirar Porque siempre es la misma hora Veremos a ver Hay ofertas de trajes 175 gusitos La longaniza, dice Jesus La de quien, la de Manuel Saladrando un perro Dice Raquel Los espíritus son poderosos Entonces cojamos a esta Mike Te puedes ir a la mierda Si Porque me escogió a Vivian El muy culero Vamos a ver como la va a utilizar Pedazo de imbécil No tenemos soporte Ni tenemos flanco A un flanco bebita Toma, con esto Debo ir a mirar a la No, la de la patita No te preocupes ¿No hay esto más? Si, pero tome un poquito Lola nomás Dice ¿Han visto Monster University? A mi me encantó la peli Si, esa es la de la 2 Más bonita La de Monster University Pero es la 2 Ah, la verdad que aquí yo le doy lo que más A ver Ya voy Si, yo sé ¿Qué pasó? Mi muñeca Ya voy y miro ¿Viste por qué está desamarrada? ¿Se desamarró? Mira ¿La desamarran o se desamarró? Mira, a ver Entra con ella al cuarto de la niña Ya, a ver ¿Qué es lo que pasó? No, pero si yo no estaba La de la del cuarto de la niña Pasó Lola Lola Pancracia Venga Mi amor ¿No se ve que está por ahí Se va a dar la cochincha? ¿Pero qué? Chusa No les puedo leer Tica mensajes, muchachos Estoy lejos del computa Se derrata un lugar con esta, vieja Ah, aquí es donde Ah, no Aquí no es donde se sube A ver, ¿dónde es que está el que cogió a Villan? A ver Pedazo imbécil ¿Qué está haciendo? A ver No lo veo Me congelo Bombita amarita Ole, si no veo al idiota ese ¿Qué está haciendo? Debe estar matando a los tanques Lo malo es que le toca a uno jugar Porque si no, entonces Penalizan a uno Compete Como Lo Me just Me ¿Qué está haciendo? ¿LREAM Cuoc Se Cuoc a ver la voy a vencer Bueno, con 6 no me puedo meter a la olla Cristo me acabo de mandar un video ¿Qué? Que Cristo acabo de mandar un video Ya, aquí todo lo veo ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Double killed! ¡Supra killing spree! ¡Vuelve! ¡Ay gran mía! Gasparin ya dejó a Lola, me imagino que sí, que voy a subir la consola al cuarto. O sea, a ti te da pereza todo, Jesus. Buena, buena, velo, qué pelado, no es genórico. Ya le perdí la maña a esta. Puta, se salvó. Ya no se salvó. Sustado, ya está pero complicado para meterse ya. El otro marica que tiene había porque afuera meta se pelota ya el círculo. No, los cogen y no saben manejarlos, los hijos de madres. No, los cogences. Esa es la que más pela y se queda allá afuera. Ese es un niño rata. ¡Vanquera! ¡Vanquera! ¡Van a los 154! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a llegar a los 300 puntos. ¡Van a pagar un culatazo! ¡Ah, qué mierda! ¡Van! ¡A verga! ¿No sueño al resto? ¡Van! ¡A verga! ¡Suscríbete al canal! 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 Los madres se ven de a kilómetros, los celulares, es culpa de los celulares. Es que hay gente que qué, que se la pasa pendejeando con un celular en la calle y eso así no es. No, yo he visto en televisión que vienen a kilómetros y empiezan a gritar desde ahí. Estás dejando la casa. No, se cayó la tarde. Ah, pero porque allá anda doña Lola y está enredada. Mírala. Ah, allá se salió, ¿no? Yo no fui. Las perras van a hacer algún daño con eso. Y tenemos para mañana perro caliente. Mira por acá. Lola. Ay, ya se la pendeja. Pero ya te agarraré. Ya te agarraré. Bueno, mañana a ver si jugamos entonces Fortnite. A ver cómo nos va. ¿A qué hora está? ¿En la noche? ¿A las 10? Sí, porque como la de Jaime es de 9 a 10. Yo pensé que iba a ser hasta tarde. Iba a ser hoy hasta las 11. Vamos a quedar en el primer capítulo. ¿A las 10? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ay, sí. Y ponía una pesadita. Y ahora te voy a volver a ver por ahí. No sabía. ¿Eso yo? A dormir solo. En la tarde no creo que mañana ser directo en la tarde. Porque mañana salgo y me demoro todo el día. Bueno, salgaremos llegando por aquí. Por a las 5. Seguro de la tarde. No, 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 no. ¿Qué qué? En la amiguita de la hermana. La que cogió el tren. No, mamá. Los papás eran los que la llevaban y se les soltó a los papás. No, por qué. No, ya no diré nada. Yo juego con ustedes, dice Jesús. Tranquilo. Pero mañana. No, no, no. No, 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 no me dejó. Porque ya creo que es la última partida, creo. Dice José, ya despecé. Típico de mi jefe. No, pero no. No, no, no. Ah, me estoy perdido. Mañana es el de Fortnite. Sí, mañana es el de Fortnite. ¿Cuál es el de 2 en cualquier mes? Eh, a las 10. Ah, no. Porque no creo que mañana lleguemos temprano. ¿No? Tampoco ¡Culeros! Si no sé qué hacía yo por allá Dice José ¿Para cuándo es el juego del sueño, señor Snake? ¿Cuál es el juego del sueño? Ay, Germán Es que él está con sueño ¿Quién lo manda? ¿Quién, José? Claro Yo no dormía hasta me voy a decir noticias Ah, don Josecillo, don Josecillo, hay que dormir, muchachos Ya ahorita hay que ir a pelear con Morfeo Y sí, yo sé que usted se va a quedar despierto hasta que no le den noticias ¿Quién? Cristian Está impaciente ¿Es que el tipo quedó inconsciente o qué? Que quedó todo atontado en el piso Pero así se va a ganar Bueno, es que ahora son tan flojos Sí, es que hoy en día los luchadores son muy flojos Hoy estaré viendo la llegada del Papa Francisco a Chile ¿De Pachito? Raquel, hace rato llegó Lo tiene ahí al lado Está esperando a Dani para que los case Hay que le diga suave Hay que le diga suave Dice Dani Del directo Están se a pelar Raquel dice Pensé que no iba a ir nadie porque los chilenos no creen ni en su madre Es pura hueá Antes él está amenazada Ya lo tienen amenazada que no debe ir a Pachito Sí, qué pecado Dice Jesús, tía pesadilla Aquí en Colombia se ganó un ojo colombino, ¿no? Aquí se ganó un ojo colombino Del Pachito Sí, él estaba más amenazada Que varias iglesias de Chile la sabían Fueron bombardeadas Para que él no fuera Antes nosotros pensábamos que aquí le iban a pelar Alugien Sí Qué susto Dios mío Están cagados de prensa los pelan acá ahí Dice Jesús, me da miedo ir a la cama Dice Manuel que se corra Porque Manuel te tiene amenazado o qué O tomó algún afrodisíaco y te da miedo Te da miedo Siempre que manda se imagina Es que qué religión tiene entonces en Chile La religión de la güey No, no, no Porque me meten a mí Los que siguen de Chile es por molestar La religión de Mauricio Parece que la mayoría son ateos Dice Jesús, me da miedo ir a la cama La cama está súper fría Está peleando Está fría La dice No tienen religión porque cuando hablan el padrecito no le entiende Me pueden juntar con un cura que a la misa acá Pero pucha cura no le entiende uno a nadie Habla en letra cursiva Me está pegada Yo sí le entiende si ustedes son bobos que no le entienden ¿Cuál es de arriba de la iglesia de arriba? Qué pecado Eso es... amén Está mentiroso Y hay otro que empieza a hablar de una cosa y termina hablando de otra José dice... Es como él dice una cosa y dice otra Las que dicen, las que dicen, las que dicen, las tienen de adorno No van ni a misa No, pero o sea, si no les gusta, si no les gusta el catolicismo Pues tampoco se pongan a hacer pendejada y mediacones O sea, no, pues dejen que el man vaya y todo Dani dice Está fría la cama, no te apures, Jesús Con la fricción, la calentada Uuuuh Se mamó, se mamó Sí Sabía que alguien diría eso Pues yo lo pensé, pero dije que tú dijiste que me pediste el favor De que no me tiramos con Manuel Entonces fue ni modo Bueno, me parece que está bravo Dice Dani El Chris, la risita La risilla Ah, qué guarada pasó tan hijo de su madre Sí, el manqueó todo drogui Claro Claro, pero es que ahora Si usted se fija Esta ya la está colocando O este finis la está colocando Con el pie en la nuca Ya no lo está colocando O sea, lo colocan más peligroso Anteriormente en la cabeza No, anteriormente era así En la nuca Pero es peligrosísimo porque lo puede desnucar O sea, le puede romper la cervical O sea, lo hacía así y pues en la cabeza también Por eso lo banearon Por no tener madre Se arriesga a matar al tipo, ¿no? Claro, pueden matar a un man ahí de ese pisotón ¿Qué pucha? ¿Pero desesperador? ¿Qué le dicen? Había otro luchador que hacía la misma técnica De ese pisotón Hace muchos años Dice José Falta mucho más familia Plisken Sí, José Pues si tú sabes que José Los lunes La gente no Está en el quinto sueño Porque tiene el martes que madrugar Están más activos el viernes y el sábado Y no hace uno el directo Y empiezan a chat Y empiezan ustedes Pero es que no hay nada que hacer En el chat En las serpientes taqueras empiezan Pero es que no hay nada que hacer Hace falta Decía ese muchachos Decía ese Dicen Dicen Aquí Llamando a otro hombre Se ve mejor Ya lo ve No me escojo a vida Porque si no entonces me dejan sin vida Me creo que no consigo una ficha De esa vieja Está buena Me imagino los que los players De cuando la saquen Falta un culero Ya me llegó Ya puedo respirar Uy ya me llegó Que me había recaltado todavía no Nada recaltado No había llegado Lo me hubiera dado Un embarazo psicológico Fice de arte Puta fiestas Pues tener Dice Jesus Puto frío Reques Dice Yo mañana no trabajo Pero tengo que acompañar a mi hija Con la peque Hacer el documento nacional Y de ti Que mal Que guarapazo Mira eso Casi le dejó a los dientes Metidos en la lona Si Uy Dios mio Antes no lo desnucó Antes no lo mató Porque se le dobló El cuello feo Para mi que el marico Se salió el del libreto O sea Onde se le quiera meter Su demanda lo puede joder No Pero siempre falta un hijo de madre Que se Cule Dice Dani Posca Caliéntalo Jesus dice Ya era legal A la bendición Raquel Un instinto Pues si Pero más por instinto Pero si el ya llevaba Desde el 2000 ¿Qué me dijo? ¿2010? 15 No 15 Desde el 2000 Ya llevaba 3 años Sin hacer ese movimiento Lógicamente Ya el cuerpo Tiene que ser acostumbrado A no hacerlo Eso lo entiendo El primer año Listo Pero ya después de 3 años No creo A mi que fue que Triple H dijo Que lo hiciera Como ya no le interesa Como que están haciendo Mejores vainas En SmackDown Si aquí Allí está Con peces Si Culpa De quien De una señora Que debe estar En el quinto sueño Se lo pegó A mi marido Que para estar roncando Me vi con mi hermana Ayer Ni 5 minutos Ayer no Antier Me dijeron Ni 5 minutos Y me pegó La gripa Eso está peor Que una Que una Que una bomba química Que catástrofe Ola Uy Falta que perdiera También La bendición Raquel Que es que la hija Perdió Los dos documentos Por eso Tiene que ir A sacarlos Pero fue que Se los robaron O los extravió Aquí que todo Tienen que tener Documentos Los niños Si no No los atienden Los médicos Si no Aquí es igual Aquí es igual Aquí los niños Tienen que tener Su documento De identidad Niña Hasta los perros Tienen que estar Carnetizados ¿Hacen el Mickey Way? ¿Quién? 5 minutos Mickey Way Mickey Way Es una marca De chocolate Y su eslogan Es 5 minutos Es muy rica Paquete de fundadores Desbloquea Para el futuro Los campeoneses No sé qué Me van aquí Un instante ¿Usted sabe el rico? Como Manuel Digo Uy Que a Manuel Le sabe rico El chocolate Uy Uy Es que garoso Sé Cristian Niño Niño Garoso Se van pa' Se van pa' La gar Garoso Se le entendió Clarito El garoso Dani Dice Se te derrite En la boca Ay Está re lleno De leche condensada Ay que guácala No lo haré más Explícito No Cada vez que hablas Las barras Entonces mejor Calladito Te defiendes más Dice Dani Después que fue El que lo dijo Fue Dani Y no siempre Ahí Dani Coste Jesus Que no fuimos Ninguno de nosotros No Jesus Uy no Pobre tipo Así le Yo creo que Que oñato Le digo Madre Después de Guarapazo Estos malpensados Ah no Jesus El que lo El que las usa La imagina El que lo entendió Lo entendió Si Y tú dices Que el chocolate Malo Está muy rico Ahí si no se A veces se te derrite En el bolsillo Y más Si está caliente Está caliente Esas no son analogías Con el chocolate Dice Dani Ese Dani ¿Sabes cuál es el sueño De Dani? Se perseguí a Raquel Mira Raquel Mira Raquel Hizo asada Empanada mexicana Yo no Dani Lo más gracioso Lo más gracioso Que empezó Para que no dijera nada Si yo decía Que este chocolate Sabe rico Igual Iban a decir Y Manuel Que tal sabe O algo así Ese tío Ese tío ¿Qué pasa? Mi haёт Dice Ok Más Peno Más Más ¿O lo aprendí? Más nunca escuché la historia de las empanadas es que Raquelita, alguna vez hablamos en un directo de que aquí en Colombia, no sé por qué resultamos hablando de eso pero el caso fue que resultamos hablando de que aquí en Colombia hubo una época que eran unas arepas deliciosas arepano, empanadas, no me le cambie el producto, hágame el favor bueno, y las empanadas, no mentira, ya sé por qué, por lo del Bronx o sea, aquí había un sitio donde había solo, era un hijo de ladrones en pocas palabras, en el centro de la ciudad y había mucha delincuencia ahí, mataba a mucha gente en ese lado ahora sí, próximo para andar en contexto entonces desaparecían gente entonces la forma más fácil de desaparecer gente era que, bueno, las metían en unos pozos en unos, ¿cómo te digo yo? contenedores como unos contenedores llenos de ácido y la gente pues se deshacía en eso y a otros los picaban y vendían esa carne y ellos consumían esa misma carne y preparaban empanadas de humanos entonces eso lo contamos a Dani y Dani dijo que nunca iba a venir a Colombia porque aquí comíamos gente idea que sacaron de un caso que salió en Estados Unidos de una señora que hacía ¿qué se llama? sándwiches de gente entonces nosotros también se lo comentamos a un amigo a Iñaki, a nuestro amigo que es de España entonces dijo que él fue el que le puso empanadita a Dani empanada mexicana empanada mexicana a Dani ¿qué le tenía a mi ola de empanadas? uy, qué asco dice Raquel la carne humana es como la carne de cerdo que más dura yo sí, Miss Dani Dani dice Miss Manuel ¿qué le pareció la historia? esta tía Arepa bueno, o sea, o sea, Dani Jesus dice a mí y a Manuel no nos gustó la historia a Dani le gustará probar a Raquel uy, pues ya supuestamente tiene cinco meses de retraso ya la probó y ya se la echó ya se la comió Dani dice ya se la pasó es que comen gente y andan entaparraos ok, no Hansel 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 andábamos el año pasado ya dejamos de esa moda es cuando ven a Dani es Hansel Hansel lo único que falta es que le dé gripa a María Lejana y que se me quita a mí no preocupada por ello le dé la gripa a esta china porque sí quedamos lindos 5 4 3 2 1 la culera me mató primero aquí hicieron lo mismo con unos guardianes de la de la cárcel una vez hubo un motín y mataron unos guardias y lo hicieron empanado aquí en las cárceles más de una vez han picado gente desaparece gente en las cárceles los pican los botan por la tubería yo no sé más que todos los violadores y ya pero es que ahora los violadores tienen un sitio especial para que no les pase nada se ven engordando en una cárcel la cárcel de combita se llama dice Dani es tradición en Suramérica si no creas que no Raquel dice después repartieron las empanadas en la cárcel dice Jesús traumarán al Dani con las empanadas ya lo traumamos ya está traumado ya el niño Hansel él se pone en una esquina y empieza empanada mexicana no empanada mexicana no pensé que una empanada gigante lo está persiguiendo dice Dani mejor aprendan a los mexicanos aquí no pasa de lo que hagan los tacos de perro tú no sabes Dani que puedan haber hecho en algún momento que no haya salido todavía la mente mala mejor a los perros ellos comen palomas eso es otro cuento que dicen que supuestamente en Perú comen palomas y nosotros hemos preguntado y dicen que no supuestamente ese cuento viene que porque a los indigentes de allá comían se comían las palomas pero para el saber igual aquí también los indigentes comen las palomas dice Dani la mente es mala el ser humano es muy malo ya me doy cuenta con los tíos siniestros hablando fuera de broma el ser humano es que el ser humano es muy malo y los daniel comen a la Raquel y por qué les dicen narigones a los argentinos por qué Raquelita por qué dice Jesús por Messi la mayoría de jugadores en el FIFA 18 tienen la cara de Messi eso estaba viendo yo la esposa con Cristian lo único que cambia es la parte de abajo de la boca pues el resto tienen la misma nariz y los mismos ojos de Messi es que no sé dice Raquel traiganlo acá un nariz un nariz tiene un nariz traiganle el carrito rápido es por Messi Raquel y que sus noyos son los tucanes están abusivos bien buena buena se lo empujamos hasta el fondo solo se apoderan de este punto y sale y de lo que los peruanos comen palomas aquí todo todo país suramericano tiene su su cuento su cuento y todo por culpa de qué de lo mismo de Estados Unidos que son los que los armen el cuento a todos los de Suramérica y Centroamérica Dani dice y los Jesus comen a los Manuel pero hasta que hasta ahorita se te ocurrió Dani después de 20 comentarios te acuerdas de esa partecita dice Jesus puede ser dice Raquel será por la cocaína va pues puta evitaban la racha metase a la olla pendeja no es que estaba viendo la tele zape zape de acá y más de su madre yo no sé ojo tío perdido no que pendejos teníamos para ganar y que el resto de equipo que se puso a defender volviendo a lo de antes dice Dani yo siempre he creído que las personas asustadas y enojadas en grupo actúan como capitulo de los genjas porque Dani si esto que empujas La señora estérica, Doña Pelos gritándole a Doña Juanita y todos con ardorchos. A mí que esa película de los Simpsons me pareció la película más estúpida que pudieron haber inventado de la serie. Película retonta. Dice Jesus, barriga llena, corazón contento. ¿Qué significa eso, tíos? Sé que estás llenito. Satisfecho. Satisfecho. Doña Pelos. No, no, no muere ese carro de ahí. Tiempo extra, maldita sea. Ahora se les dio por correr el maldito carro. Rápido. 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 no la verdad así que no volvieron pero un poco más pero bien hecho para que se pone a amarillo atrás de que es extranjero y se va a un país a los propios del país no es como acá que tenía un problema mental no porque de rusia de rusia fue que lo sacan de rusia con amor de rusia lo sacaron de allá de colombia son las más bellas la excepción de la tía mátalo mátalo quieres volver a ser una persona común y corriente véngase por acá véngase por acá y él te vuelve en jesús en el cambio de sexo gratis dani dice la verdad pienso que la gente se mamó y no era necesario lincharlo una noche una noche loca una noche de copas la única que puede decir eso soy yo una de las más bellas del mundo eso me faltó poner si no la arregle júralo iré a acostarme dice jesus jajaja jajaja 15 segundos remaining jajaja 10 10 10 7 6 5 4 3 2 1 Overtime Y vamos ganando y nos lo abrocharon Bueno, dice Dani Bueno, parcerísimos Y ellas del chat Y gente que está en el medio No quiero decir quién es Pero por ahí anda Muchas gracias por habernos acompañado Gracias Cristancho por haber jugado con nosotros Ya hoy en la noche Jugamos Fortnite Para que esté atento Si tiene alguna información De lo de la W me avisa Por favor Gracias Jason, entonces te esperamos Esta noche para jugar Fortnite Muchas gracias muchachos Gracias a todos por habernos acompañado Estos directos fueron corticos hoy Pero sustanciosos, nos reímos un poquito Y mañana será otro día Se cuidan, nos hablamos Que la pasen bien Que los arrunchen Que les calienten la cama Que los persigas mucho Dani no se vaya a trasnochar Persiguiendo a Raquel Raquel déjate alcanzar No porque ya tienes cinco meses Pero igual Ahí todavía pueden Suave Suave Chao muchachos Se cuidan Estaba hablando Chao Cristancho Gracias por jugar conmigo Chao 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 Teberman Si tenteis ahora Chao 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 Gracias.